Dj Goles Dj Goles Dj Goles Dj Goles Igual que el cabello remoló Boy boy ah Con el cuello frío como un diciembre en Moscú y yo con el pantalón por debajo el asin ¿Qué te pasa tú? ¿No ves que yo me escucho hasta cuando no hay luz 5, 4, 3 Quiero comprarme una mansión en Hollywood Uh, listo, papi, reventando el capi, a partir de ahora vamos a cantar de gratis. Me voy y regreso como un boomerang, negro de suburbio mezclado con galán, así que sí a un viejo refrán, bailao por Adalberto y bailao por los bambam. Eh, psss, psss, dj, ponle caga, día, tarde y noche a golpes de cuarta espalda, la perdición de un patala, mi ángel de la guarda, a partir de ahora me voy a dejar la papa. Te pica, te duele, te molesta, aguanta, dale, te pica, te duele, te molesta, aguanta. Ae, ae la chambelona, lo muestro y pae, como el pañino goma, que cosa es, ae, ae la chambelona, los muestro y pae, como el pañino goma, que cosa es, ae, ae la chambelona, los muestro y pae, como el pañino goma, que cosa es, que cosa es. ¿Cuál hay que el capricho? Responder la competencia que me echan con lo mismo pa' mí. Vuelvo y te repito que la competencia a mí es tan grande, tú me he puesto rico. Báilalo, baila que rico. Revisar lo que pedí entre aquí, verás mi nombre escrito ahí. Yo no sabía que vivir la vida era un delito. Si hoy me toca ser maestro es porque ayer fui aprendiz. Y no creas que fue fácil, me costó llegar aquí. No es cantar por cantar, porque esta música lleva sentimiento. Si mi fa son la sila, su miedo no me viene el movimiento. José Manuel. Ey, soy el guaguanco y el congo, soy la unión del carabal y con el congo. Soy el acere que jula, soy el quiñongo. De Cuba soy y de este huequito en Mocongo. Me convirtí en una leyenda viviente, como bola de nieve, como mamá y ney el agua ardiente. De majestad decir que soy caliente, tronco de artista y tremendo perro delincuente. A él la chambelona, a los muertos hipas, a ella la purista le juré que iba a lograr. Le lo logré, el avión carnaval no se desiste como fue. Soy de la TRC, la cruz también de la Ben y Morelte. Yo soy el hija en Magda, ando con José Nero y el Mickey sin guarda espalda. Bácalame y pura madre de la guarda. Yo soy de Cuba, sé que soy por donde salga. ¿Cómo te descalgo, loco? ¿Cómo te descalgo? ¿Cómo te descalgo, loco? Tú sabes que yo te descalgo. ¿Cómo te descalgo, loco? ¿Cómo te descalgo? ¿Cómo te descalgo, loco? Tú sabes que yo te descalgo. Eh, colaboraciones con excelencia pa' escribir la historia, uh, grabadito en tu memoria. 2-5-3-7, está ahí él. En su, B-B-L-O-R-E-K. Hue, Chמ. Hig Terre, goles, caga. Ha, 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 ha. Uh...